Mensaje recibido a las 12 y 30 en el 20 Cariño te quiero, te necesito, necesito verte Mensaje recibido a las 1 y 30 del mismo día Cariño tenemos que hablar, estoy rayada, lo mejor es dejarlo Pues mira lo que pienso, es fácil enamorarse de la persona errónea Aquella que promete darte todo y al final no te da nada Solo piensas en ella y no te das cuenta que lo único que quieres es follar en cualquier cama Otra zorda del montón, como puedes ser tan farsa Me dejaste de querer en tan solo una semana Si te sientes aludida simplemente te jodes Eres una cría, en cambio yo ya soy un hombre Que me amabas, me querías, que por mi darías la vida Como quieres que te creas y todo eso fue mentira Me enseñaste a saber que el amor es una mierda Siento asco hacia ti y todo lo que representas Tu pecho está vacío, tu corazón perdido Estoy harto de vivir y siempre con la misma cruz Mi rabia es el coraje que dirige mi camino Creo que hasta las piedras sienten mucho más que tú Ya no sé qué hacer, por más que busco no la encuentro Las princesas para mí jamás existieron Otra del montón que quiso jugar conmigo Tengo la pistola a mano para matar a Cupido Ya no sé qué hacer, por más que busco no la encuentro Las princesas para mí jamás existieron Otra del montón que quiso jugar conmigo Tengo la pistola a mano para matar a Cupido Y es que para ella yo tan solo fui un juguete Un capricho de una niña que no sabe lo que quiere Te creíste es la mejor y en verdad tú no eres nadie Eso de ser tan puta lo aprendiste desde tu madre Paciencia es aceptable pero todo tiene un límite Pa' mí eres invisible, no mereces ni una lágrima Pido que te vayas y olvidar que existes Quiero verte bien jodida y poder pasar de página Fuiste mi cura y ahora solo mi veneno Y es que duele que ningún te quiero fuese verdadero Ojalá te cruces con el tipo más cabrón Que te ponga bien los huernos en cualquier botellón No tenías ni la razón para dejarme de lado Un guerrero destronado en el abismo del pasado No diré tu nombre, no merece ni la pena Porque luego vas diciendo que te han dedicado un tema Ya no sé qué hacer, por más que busco no la encuentro Las princesas para mí jamás existieron Otra del montón que quiso jugar conmigo Tengo la pistola a mano para matar a Cupido Ya no sé qué hacer, por más que busco no la encuentro Las princesas para mí jamás existieron Otra del montón que quiso jugar conmigo Tengo la pistola a mano para matar a Cupido